Déjame Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora eso ya pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora yo Pueda hacer Porque a tu lado yo Devolveré Devolveré Déjame No juegues más que a mi amigo Pero esta vez En serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame Déjame No juegues más que a mi amigo Esta vez En serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora eso ya pasó No queda nada de ese amor 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 Gracias.